El nombre es Diego Mauricio Murillo Gómez y soy el director de Ingeniería de Sonido. Es un programa que es novedoso en Colombia. Es un proceso en el que la universidad ha ido creyendo en la necesidad de aportar ingenieros que ayuden a solucionar problemáticas tanto en el ámbito acústico, en el tema de ruido, como en la parte de producción de audio, llámese para industria, medios televisivos, ¿cierto? Es como un aporte y una apuesta que está haciendo la universidad en ofrecer otro tipo de educaciones o de programas que no hay en Colombia. Yo a los muchachos les digo muy coloquialmente que estudiar Ingeniería de Sonido uno debe amar esto. Desde la parte física y conceptual de todo lo que involucra el análisis matemático del sonido, pues digamos hay un rigor bastante grande. Pero realmente sentarse a manipular una consola de estas involucra a que a vos te guste estar ahí. Yo siempre le digo a los muchachos por juego, pero también es en serio, es que esto es un juguete para grandes. O sea, yo cuando estoy en un estudio de grabación me cambia la percepción de lo que laboralmente soy. Es decir, para mí no hay una dicha más grande que tener un músico al frente y yo estar en una consola grabando. O sea, vos acabes los muchachos probando técnicas, metiéndose en los estudios, trabajando con full de energía, porque pues les gusta, les nace esto, ¿cierto? Realmente hay un gusto muy adecuado y porque ellos ven que tienen las herramientas, entonces comienzan a experimentar y jugar. Entonces por eso la acogida y la dinámica de los muchachos es muy grande, porque pues tienen todo para aprender y manejar. Tenemos muchos muchachos, por ejemplo, que ellos mismos diseñan su estudio de grabación. Ellos mismos hacen toda la parte electroacústica, o sea, todo el diseño del sistema que requieren. Y adicionalmente son los que graban, ¿cierto? Entonces pues ellos se mueven en todo el ámbito del ingeniero, desde toda la parte de diseño acústico hasta comenzar a trabajar proyectos propios. Entonces muchos de nuestros muchachos trabajan en estos espacios, ¿cierto? Estudian acá, pero también tienen en su propia casa un estudio de grabación en la cual comienzan ya a hacer proyectos propios y demás. El proceso de producción musical debe capturar una esencia, que es la esencia musical como tal. Es decir, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ese talento, ¿cierto? Esa parte artística, esa esencia que hay, capturarla de una manera ingenieral, procesarla de una manera adecuada, ¿para qué? Para sobresalir y resaltar toda esa esencia, ¿cierto? Los procesos de mezcla no deben corregir errores. Los procesos de mezcla deben realzar como tal, integrar, generar un conjunto que sonoramente sea adecuado. Cualquiera puede cantar, ¿cierto? Pero indiscutiblemente sí tiene que tener una formación vocal o tiene que tener talento. Y uno lo que hace es realzar eso.